La Organización Panamericana de la Salud advirtió a los viajeros internacionales sobre el inicio de la temporada vacacional de verano, que coincide con la expansión de la variante Delta. Dadas las importantes brechas y la cobertura de vacunas y el riesgo de infección aún inminente, este puede no ser el momento ideal para viajar. La recomendación de la directora de la OPS está dirigida incluso a vacunados que sopesan viajar a otros países donde existe un levantamiento parcial o completo de restricciones anti-COVID. Debemos recordar, sin embargo, que si bien las vacunas nos protegen de lo peor de este virus, incluso aquellos que están vacunados pueden enfermarse y contagiar COVID-19. Los expertos de la organización también apelaron a la responsabilidad de los estados. Que tomen una decisión de limitar significativamente el viaje de su país a otros países. En Estados Unidos, donde más del 57% de mayores de 18 años están completamente vacunados, se espera una afluencia masiva de viajeros el próximo 4 de julio, cuando se celebra la independencia del país. El principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, prevé que en cuestión de semanas o un mes, la variante Delta se vuelva bastante dominante y señaló que los no vacunados corren mayor riesgo. Aún así, asegura que quienes estén completamente vacunados, citamos, pueden hacer todo lo que quieran, incluido prescindir de la mascarilla en ambientes cerrados o abiertos. Pero el mensaje de Fauci contradice las recomendaciones ofrecidas por la OPS. Que las medidas de protección siguen vigentes para todos, para el virus original y para todas las variantes. O sea, es importante mantener todas esas medidas. La temporada de huracanes es otra razón de preocupación para la OPS, sobre todo en países de Centroamérica y el Caribe, donde los niveles de contagio siguen siendo altos. Los expertos surgieron a tomar medidas extraordinarias para evitar un eventual colapso sanitario. Jorge Agobian, Voce América, Washington.